Los motoristas de Uber Eats estaban protestando, dicen que ya no aguantan más, precio de la gasolina elevado, los delincuentes no lo dejan trabajar y el trabajo que ha disminuido y por eso ellos decidieron protestar de la siguiente manera. ¡Aquí, aquí, aquí! Hay tantos, tantos choferes de Uber aquí hoy. Bueno, los Uber hoy convocamos para un paro de labor por dos horas y media hasta que Uber trate de mejorarnos la dinámica, porque ya tenemos tres semanas consecutivas Uber disminuyendo la dinámica y nuestros ingresos se están viendo afectados ya debido a los precios de los refuerzos de los motores, los combustibles, toda la semana subiendo y así sucesivamente. Buenas tardes, aquí estamos protestando porque al momento las tarifas nos han bajado demasiado, los combustibles suben y suben, las piezas de los motores y a nosotros nos estamos maltratando. Entonces necesitamos que la tarifa nos la aumente o de lo contrario no vamos a laborar. ¿No van a ofrecer más servicios? También hicimos, hemos hecho varias protestas recentemente porque nosotros somos jóvenes de trabajo y los atracadores siguen acabando con nosotros. Nosotros necesitamos apoyo de las autoridades. Eso era todo de nuestra parte. Necesitamos una oficina también de Uber aquí en Santiago, porque sabemos mayoría que andamos cogiendo lucha con cajones y eso porque no tenemos mochila, porque aquí no se encuentra la mochila, es difícil encontrarla. Necesitamos una oficina y que traigan mochila y que nos puedan dar el servicio. ¿Han atracado muchos de ustedes? Últimamente los atracadores ahora se están dando la tarea no de quitarnos los motores, sino de llevarnos los celulares. Y como tú entenderás, un celular para trabajar la plataforma son 10 mil o 12 mil pesos que hay que buscar. Entonces no podemos estar en eso, las autoridades que nos ayuden también con eso. ¿La policía qué está haciendo para tratar de ayudarles a ustedes? Bueno, vamos a convocar una reunión con el general allá en la base a ver en qué nos pueden asistir, a ver si el patrullero aumenta, porque nos estamos viendo muy afectados con esto. Tenemos miedo ya de trabajar de noche. La zona del Cerro Alto es una zona de mucho alto y riego. Los cerros de Gurabo y por esa área la patrulla de la policía casi no se ven. Entonces ya lo hubo automáticamente, ya acá en las 9 de la noche, ya automáticamente nos estamos yendo a la casa. Porque no podemos arriesgarnos, porque nuestra familia no espera en la casa y tenemos hijos y tenemos esposas.